Rubén Albarrán nunca imaginó que sus manos serían determinantes en la historia del ring. Quería ser boxeador en México, pero ante la negativa de su padre, comenzó a trabajar en la fábrica de guantes de Cleto Reyes, otro aficionado de los años 30 que decidió seguir su pasión fuera de las cuerdas. Una de Mohamed Alid, que fue los primeros guantes que armé, que me dijo el señor Alberto que lo hiciera bien, porque era como una competencia entre varios guantes. Entonces cuando vi la pelea me emocioné. Desde entonces una larga lista de púgiles ha elegido los guantes mexicanos. Los dueños presumen que nunca han tenido que pagar para que alguien los use. Con Chávez tuvimos una promoción increíble y luego en el 78 con Mohamed Alid, una gran pelea que tuvo, que también recuperó él, a diferencia de Juan Zurita, él en la revancha ganó el campeonato y empezó a, bueno, utilizó los guantes de Cleto Reyes, inclusive condicionó que no peleaba si no eran con guantes de Cleto Reyes. El proceso de fabricación es mayormente artesanal. Comienza con la selección del cuero. Después los trabajadores en las plantas de Ecatepec y Toluca, cerca de la capital, cortan las piezas para coserlas, darles forma y rellenarlas con espuma y cerda. Ellos los usan porque se sienten seguros, saben que van a noquear. Es un relleno que los va a proteger, tanto su puño como al rival, de que haya repercusiones o más daño al cerebro. Un par de guantes profesionales ronda los 75 dólares y son una leyenda vigente entre los campeones. Los combates de Cleto Reyes incluso han alcanzado el cine en los puños del legendario Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone. Gracias por ver el video.